y la gente está viendo la vuelta a mí cambia la vuelta con ese dj pepe contra el gran ferreras con camis pero no tiene mucho tiempo usando camis a camis siempre está caliente tiene los papeles al día mira que dragon igual no me salte manito para que tú veas jugador de gail que ya lamentablemente casi no en esta pelea por ejemplo no no usa gail porque para él es mejor dj de aquí tiene una desventaja de vida descomunal para y andy tiene que buscar hacer algo aquí el tiger pero no ferreras con la cam y lo lleva rápido dante lee sí sí hay que cambiar un personaje que si tú dejaste que monte la avanzada que camisada monta en una tecla no va a querer ni soltar el blog en el momento preciso y perfecto no se gasta el dinero lo guarda vamos a ver si eso no fue un drop pero quien se va a gastar el dinero aquí parece ser rayandino también se lo guarda ahora sí se gasta todo y gis en especial lo drive impa ahora dos por uno sí pero tú sabes que me gusta él está tirando será impa en una secuencia que parece que hoy en día está tirando automática y él sabe que eso coge drag impa se lo pegó dos veces lo mismo a eso él dice mira ahora y andy está tirando de suya y eso con trae impa de una que trae impa a esa técnica le llama la matamaco 3000 eso todo lo que tú ves que está metiendo mucho que yo estoy de acuerdo con eso oíste claro eso claro así si tú así fue que por mató a toquido a drive impa si hay una que la gente quiere meter golpe en el juego como que los golpes son gratis pero hay puño fuerte son otra y ya coge tu drive impa manito bárbaro pero que los drag impa de ferrera hay gente que manda con una lata de pintura en la mano eh no lo quiere hacer nada no no lo tiene en la esquina y brian dí en problemas y lo tenía para matarlo no confío que le iban a dar los puños tiene una oportunidad brian d y tiene que buscar hacer un callback para poder ganar esta ronda con la ventaja de vida ferrera lindo aún no está activo el level 3 vamos a ver ferrera sabe que no tiene muchas barras o esa patada neutral es increíblemente buena manito 6 es el space y de esa patada manito es demasiado bueno que wispon es más lindo eso lo llevas rápido a brian tienen que cogerle el número llamar militar y decirle llamar tipo pero adivina que ahí está bien viene full combo se guarda el dinero dice que no ok baby en la esquina puño medio chiquito puño medio bajado más presión pero también no manito lo saltamos perfect que yo bueno óyeme se le siente recuperado ryan d se le siente la agresividad y la furia quiere sangre pero ven acá y a mí me van a matar así gran brian d y tú ver ahora mismo que pasa pero dios mío dios mío ferrera ferrera señores le acabo de tirar un salto increíble de ferrera señores en este loco roto toma calizo ahí toma con los hoy eso se castiga pero y esta vez sí tenemos dinero para el level 3 se muere hasta sin level 3 yo creo no level 3 para que hay que asegurar un toma un masajito para a mí se empate el marcador 1 a 1 excelente el trabajo de parte de brian día y que se recupera y empate el marcador y esto apenas comienza si una una y se pone bueno ya una una también ahí claro vamos a ver qué dice ferrera porque se le notó a brian como esa esa actitud que tú coges de jugador cuando te están dando duro pero yo tengo un control en la mano y por qué metando así ahora mismo vemos a un brian y recuperado aquí ferreras consigue una entrada vamos a ver otra vez del antiaéreo con ese movimiento o di en wake up ahí para salir de la presión puño medio atrás fuerte al barón dry impacto manito en la cara hacia el corner buen daño luego del dry impact más presión buscaba trono en contra nadie aprovecha para salir de la presión cuidado le está ganando a movimientos normales ahí al space y cuidado o el space también usado de parte de brian d hay la entrada con el medio bajado y la confirmación perfecta de parte de brian d para llevarse la ronda bueno brian d vio algo lo que se dice popularmente cuando empieza perdiendo y después empieza a ganar vio algo bueno amor pero como así es el meta con un contador de la cantidad de driving en una equina cada vez que le pongan uno como le suban un numerito excelente el antiaéreo con el baby tranquilo porque tú cambias de lado si ella eso está roto el de ese hueco que ya está roto porque que te ponen te ponen el corner de cambio de lado ahora también de parte de brian d y el puño fuerte bajado vamos a ver lo está midiendo ahí jugando fucsia distancia los golpes normales de cami que no dejan que se mueva dj pero está casi gastada pero con la ventaja de vida quiere ganar esta ronda ferreras y esto podría matar vamos a ver esto podría estar muerto dos veces bueno si vos te criticar esto es criticar ahí debe el algo toma tú para él debe ahí como como dos trompas algo así el debe el debe y quedó debiendo al guito pero debió debió ahí como 2000 le quedó debiendo ahí bueno dos a una señores brian d y luego comenzó no perdiendo esa primera pelea se ha recuperado de una forma increíble y él es que tiene la ventaja en el marcador en este momento así es y vamos a ver qué dice ferreras respecto porque brian d y definitivamente cambió la estrategia y ferreras aparentemente se ha quedado con la misma pero yo diciéndolo y ferreras empezó a jugar mejor y de que dije que ferreras empezó a jugar mejor empezó ahora brian d y a darle la mufa del comentario vamos a ver señores que puede hacer ferreras tiene la ventaja de vida tiene que aprovecharla en el córner la presión contra brian d buen antiaéreo downpunch ahí de una vez el salto para el cambio de lado la entrada con la coaching medium kick la confirmación perfecta del combo me gasto gasto el level 1 y si señores ronda para ferreras con una excelente confirmación una buena confirmación no un buen combo y gastando sus recursos para para llevársela de recursos exacto eso es importante cerrar los rounds no ganan a contar mucho golpe hasta que no canten que ya acuétalo ahí es excelente el antiaéreo que era el perfecto ferrera aparentemente y mira ahora hay como un efecto inverso parece que como ferrera ahora que está jugando un poco más agresivo que pasa y que en reaccionó pero reaccionó a que dj estaba parado no lo cantigaron dj estaba parado a que reaccionó perrera pero sólo da por eso sí hay mi madre perrera en problemas brian d recuperándose toda la ventaja de vida para el baby cuidado ahí está a ver ok no salte que te estoy midiendo otra de rosa meter presión me gasté pero te acosté ahí viene aquí ahora adivino un golpecito me la llevo ahí o si chipea pero no mata no mata muy mala decisión de parte de brian d nos vamos al juego número 5 en otra increíble pelea de alto nivel de street fighter 6 manito gato su cuarto en balde ahí se pone estos señores 2 a 2 y esto está bueno bueno no no yo te tope estos niveles manito que nadie quiere dedicar perder y que 3-0 y nada de eso eso no existe aquí man así es mi hermano suerte que esto es el winner me parece si es el winner va para el loser y vamos a seguir viendo más acción de ese jugador vamos a ver la esquina ferreras hasta ahora se está montando pero te dije yo tengo pintura también semana y que trae un palo salto es el a peor del juego para que esté claro se vea leguas sí sí no y que tú reaccionas te da tiempo reaccionado tú no estás tirando nada saltando claro cuidado hay uy qué buena la finta lo abre cuidado aquí hay dinero creo que ahí no lo mata pero lo va a dejar cerca de lo baja como una esquina del sitio no lo dejo en el córner y con toda la ventaja de vida y lo esperaron tranquilamente brindy dijo el vaso vale un loco él es una cambie el soba el vaso va tiene la pintura en la mano y la sobra y más nunca lo esperó tranquilo ahí se negra la gente inteligente jugada de brindy tiene la ventaja está en set point para seguir avanzando del lado del winner vamos a ver qué puede hacer ferreras intentaba saltar pero el down punch inmediato la entrada de brindy toda la ventaja de vida a otra confirmación de combo ristán búscatela no me tire eso que ya lo estoy viendo manito drive y para que el riverside no hay dado no vio cuidado hay que quitar eso al juego para que de la de poyles porque son de poyles perfect que yo recuerda que cuando estábamos ocurriendo el evento del compañero sean y alguien dijo mecha que es que en la configuración de la sala tú puedes quitar eso que no dice que no tenemos spoiler